¡Hola, hola mis amigos! Quiero saber cómo están hoy los niños y las niñas de Jardín y Transición. ¿Cómo están? ¡Wow! Están con la mejor energía. Muy bien. Bien, amigos, recuerden que estamos en el mes del... ¿qué? ¡Del amor! Y que hay muchas, muchas maneras de dar amor. Con una caricia, con un abrazo, con un besito, con unas buenas palabras, con una sonrisa, con buenos actos. Pero saben una cosa. También hay otras formas de dar amor por medio del arte. Por medio del arte. Nosotros podemos expresar todo lo que sentimos y hacérselo saber a otras personas. Y como yo dije, me puse a pensar. Hay estos amigos que yo tengo. Son muy creativos. Les gusta hacer muchas manualidades. Les gusta utilizar pintura, colores, lápices, marcador. Bueno, yo dije, vamos a hacer unas obras de arte utilizando nuestras... ¡Manitos! Saquen todas las manitos, las manitos, 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 manitos. Por ahí veo a unos amigos que no las están sacando. Muy bien. Pero antes de empezar, y les creo que vamos a hacer, ¿qué dicen si cantamos en la canción para despertar estas manos y que esta obra de arte nos queden hermosas? ¿Listo? Bueno, y esta canción dice así. No sé si ya la han cantado en clase con las profes. Y esta canción dice así. Uno, dos, tres. Mis manos, mis manos, que listas siempre están. Para realizar lo que les voy a indicar. Mis manos, mis manos, que listas siempre están. Para realizar lo que les voy a indicar. Para realizar lo que les voy a indicar. Yo giro mis manos, que listas siempre están. Para realizar lo que les voy a indicar. Yo giro mis manos que listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Yo abro mis manos que listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Yo cierro mis manos que listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Ya? ¿Ah? Movimos nuestra hermanito, las sacudimos, las abrimos, las cerramos, las giramos, ya las calentamos, ¿cierto? Para que hagan ese trabajo tan lindo. Así que vengan para acá porque les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar. Vamos a necesitar un marcador, vamos a necesitar lápiz, lápiz, vamos a necesitar diferentes colores, todos los colores que ustedes tengan en la casa, todos, todos, todos. Si también tienen marcadores de muchos colores, también nos sirven. Listo, vamos a necesitar una hoja blanca como esta. Dos, tres. ¡Ay, profe! ¿Pero entonces qué más vamos a hacer? No se preocupen, vean. Vamos a necesitar... ¿Nuestra qué? ¿Cómo? ¡Dura que nada se escuchó! Vamos a necesitar nuestras manos. Muy bien. Nuestras manitas van a ser nuestros moldes. Vamos a dejar esto por acá, a un ladito. Si ustedes quieren, pueden hacer primero el dibujo con lápiz. Y después, le pasan el marcador. Yo lo voy a hacer de una vez con el marcador. Nuestra mano va a hacer un molde. ¡Listo! Y con este molde vamos a realizar una figura muy divertida. En realidad, vamos a realizar tres figuras utilizando nuestra mano. ¿Qué? ¿Qué no se puede? ¡Ay, quién dijo por allá que no se puede! ¡Ah, les voy a demostrar que sí se puede! Vean. Si les demuestro que sí se puede, me voy a hacer una chocolatina. ¡Listo! Bueno, vamos a colocar la mano en esta posición, en nuestra hoja. Abrimos el marcador. Debemos estar pendientes de que nuestras manitas no estén sucias para que no vayan a manchar la hoja. Y empezamos a hacer la silueta de nuestra manita. ¡Listo! Nos quedó acá. Ahora la vamos a terminar de sellar acá. ¡Profe! ¡Pero es que esa no tiene cara de nada! ¡Ah, obviamente todavía no tiene cara de nada! Resulta que vamos a hacer un ave. Le vamos a hacer por acá las plumas. ¿Qué más le hace falta? ¡Muy bien! Los ojos porque por donde va a haber el pajarito. Vamos a hacerle un ojo bien lindo. ¿Qué más le hace falta? El pico. Vamos a hacerle un pico. ¡Ah, qué más le hace falta! ¡Muy bien! Las patitas. Una patita por acá. Chuculón, 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 chun, chun. La otra patita por acá. Chuculón, 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 chun, chun. Chuculón, 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 chun. Y vamos. ¿Haben visto que ellos tienen como unas franquitas en las patitas? Sí, las vamos a hacer. ¡Ay, profe, por eso se quedó muy sencillito el dibujo! ¡Claro! Es que ustedes le pueden hacer más cosas. Le pueden hacer pasto. Le hacen pasto. Bien lindo. ¡Profe, yo quiero hacerle más cosas! ¡Ay! Lo pueden hacer, yo le quiero hacer una flor por acá, otra flor por acá, y yo le quiero hacer un solecito porque esta ave se encuentra en un día de campo muy soleado. Ya cuando lo tenemos así, lo vamos a colorear bien lindo. Yo los voy a colorear al final y se los voy a poner como me quedaron porque les voy a enseñar el próximo dibujo. ¡Listo! Colocamos nuestra primera creación a un ladito, por acá, y sacamos otra hojita. A mí me contaron un chisme, un chisme muy chismoso. Dice que ustedes hoy vieron una historia de un animal con una trompa así la... ¡Ah! ¡Exacto! Ustedes hoy vieron también la historia del elefante. Y ustedes saben que podemos hacer también un elefante con nuestra mano. ¿No? ¡Ah! ¡Mira! Vamos a abrir nuestra mano así. ¡Eso! ¡Háganla muy bien! ¡Así no! ¡Así! Y la vamos a colocar en el centro de la hoja. Volvemos a marcar la silueta de nuestra mano. Si ustedes primero lo quieren hacer con lápiz... ¡Perfecto! ¡Listo! Si no, de una vez por marcador. Quedó aquí abierto. Volvemos y lo unimos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¡Ah! ¿Qué caracteriza al elefante? Que tiene una trompa gigante. ¿Cierto que sí? Entonces, aquí le vamos a hacer dos bolitas y le vamos a hacer como las arruguitas que al elefante se le hacen en la trompa. Vamos a hacerle el ojito a nuestro elefante. Un ojito muy lindo. ¿Qué más le hace falta? ¿La qué? La oreja. Una oreja grande. Le hacemos la oreja a nuestro elefante. Le hacemos por acá el colmillo. Y por acá le vamos a dibujar las pezuñas. Y le vamos a hacer aquí la colita. Y ya tenemos un elefante. Un elefante muy lindo. ¡Ay, profe! Yo quiero que este elefante esté botando un chorro así de agua por su trompa. Claro que lo podemos hacer y le hacemos como si estuviera lanzando un chorro muy grande de agua. Y ya tenemos un elefante con cara gigante. ¡Venga! Y también con nuestra mano. Mira, ya está el momento. Nuestra manito no se ha ensuciado. Lo vamos a dejar por acá para que se seque. Y ahorita lo podamos colorear o pintar. Si ustedes quieren hacerlo con pintura, también lo pueden hacer. Ahora vamos a hacer un amigo del elefante. Un amigo que también vive en la sabana africana. Y tiene, vea, un cuello así. Enorme, larguísimo. ¡Van, chenís! Muy bien, le vamos a hacer a la señora jirafa. Bueno, y para la jirafa vamos a colocar los deditos de la siguiente manera. El dedito de la mitad lo vamos a esconder. Chocolón. Y vamos a también necesitar un pedazo de nuestro brazo para seguir el cuello. Entonces, ¿listo? Colocamos de la siguiente manera. ¡Ah! Abrimos nuestro marcador y empezamos a dibujar la parte de nuestro brazo. Y empezamos los deditos. ¡Vamos! Y nos va a quedar algo así. Ahora vamos a empezar a completar a la jirafa. Le completamos acá. Acá. Estos son los cuernos. Los cuernos de la jirafa. Por acá tenemos las orejitas de la jirafa. Por aquí, a este ladito, voy a voltear un momentito la hoja. Un segundo. Me disculpan ustedes en casa. Le vamos a hacer esta jirrecita de acá para marcarle la carita. Le hacemos unos ojos bien coquetos. ¿Cómo van ustedes en casa? Yo veo muy bien los ojos. Las cejitas. Le hacemos unas pestañitas bien lindas. Le vamos a hacer por acá los huequitos de la nariz. Y por acá le hacemos un pedacito como de boquita. ¡Eso! ¡Ay! ¿Y qué le hace falta a esta jirafa? ¿Para qué sea una jirafa? Muy bien, las manchas. Le vamos a hacer una mancha por acá. Le vamos a hacer otra mancha por acá. Le voy a hacer una manchita por acá. Le quiero hacer otra manchita por acá. Y una manchita por acá. Y ya tenemos nuestra jirafa. ¡Ay, profes! Que yo quiero que esta jirafa esté como si fuera a comer hojas. Entonces, muy sencillo. Le podemos dibujar hojitas. Entonces, podemos hacer una rama por acá. Aquí, así. Y por acá vamos a empezar a sacar hojitas. Una hoja, otra hoja, otra hoja. ¡Eso! Y ya tenemos nuestra jirafa. Ahora, ¿se acuerdan que les había pedido colores? Muy lindos. Vamos a ir todos a colorear. Listo. Cuando ya todos tengamos nuestros dibujos coloreados. Regresamos y los vamos a mostrar cómo nos quedaron de hermosos estos tres dibujos que acabamos de hacer utilizando nuestra mano. Mano, yo los espero. Bueno, amigos, ya pasó el tiempo del coloreado. Ya todo lo pudimos hacer bien lindo. Ahora les voy a mostrar cómo me quedó a mi niño. Por acá tenemos la jirafa. Miren cómo quedan de lindos los dibujos. Por acá tenemos al infante. Y por acá tenemos al ave. Miren cómo quedaron de lindos. Ahora, ¿qué podemos hacer con nuestros dibujos? Se los podemos regalar a papá y a mamá bien lindos. Les damos un abrazo y un beso gigante. O los podemos colocar en nuestro cuarto. O podemos esperar cuando regresemos al jardín y los enrollamos bien lindos. Le podemos poner un moño y se lo podemos regalar a nuestro mejor amigo o amiga. O se lo podemos regalar a alguna profe de nuestro jardín a la que ustedes quieran. Bueno, y como yo sé que ustedes son tan, pero tan inteligentes, les voy a dejar una tarea. O sea, necesito que ustedes me descubran qué otros animales podemos dibujar utilizando nuestras manos. ¡Ay, profe! Que yo sé cómo hacer una mariposa. O profe, yo sé cómo hacer un cangrejo. O sé hacer un camello. O sé hacer un león. Entonces, esa es la tarea que van a tener ustedes. Van a dibujar otro animal diferente a estos con su manito. Y les van a tomar una foto y nos las van a enviar para que los otros amigos aprendan a hacer animales diferentes. Bueno amigos, espero que esa actividad les haya gustado mucho, 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 mucho. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!